Sí, yo creo que el partido que viene es muy importante y nosotros no podemos confiarnos pensando en que venimos en una buena racha ganando partido a partido, haciendo las cosas bien de una goleada contra Dimas Escazú, pero tenemos que ubicarnos, ¿verdad? Nosotros sabemos y lo experimentamos al principio del campeonato, que fue difícil que ahora ningún equipo es débil, que todos estamos peleando el campeonato desde el que está ahorita de primero hasta el último Entonces, nada, nosotros tenemos que continuar con el trabajo serio entrenando responsablemente y independientemente de si jugamos en casa de ellas o en casa nuestra, asumirlo con mucha responsabilidad y buscar los tres puntos Yo creo que los partidos que hemos ganado y el fin de semana pasado que logramos concretar bastantes goles nos da confianza más no nos da un estado como de confort o de tranquilidad máxima, ¿verdad? Sino como, ok, estamos haciendo las cosas bien, hay que seguir por ese camino porque también es bueno encontrar ese camino en el que estamos pero hacer las cosas siempre con la responsabilidad de ir a ganar y no confiarnos en que, ok, estamos jugando bien y entonces ya, no es otro rival distinto contra el que jugamos el fin de semana pasado lo hemos analizado bien, hemos trabajado esta semana sobre las cosas que hacemos bien y cómo podríamos hacerle daño a ellas, ¿verdad? Hemos analizado qué hacen bien ellas y como te digo, todos los partidos son fuertes y por supuesto que un clásico siempre tiene como ese adicional, ¿verdad? Y también sabemos de que la liga está necesitada de ese triunfo, ¿verdad? Ellas van a estar en casa, entonces nosotras serias y asumiendo el partido que viene con muchísima responsabilidad.